Hola amigos a todos y gracias a un nuevo video de cómo estamos aquí de vuelta en VillaTuber que en el primer video fue bastante apoyado y como no, traemos otro video y ya estamos un poquito más avanzados veis que la casa está terminada, ahora damos un pequeño tour por la casa principal esta casa va a durar bastante poco, entonces bueno, hemos tamañado este bicho lo único que hemos hecho, hemos construido un smith y nada más porque la verdad es que en cuanto que vimos lo que habíamos cogido de metal pues estaba bastante bien, entonces bueno, estamos con Rubén, que tal estamos Rubén ¿Qué pasa compañero? Madre mía, me muero ya de sed, vamos a empezar pero bueno, hemos construido un poquito de la casa hemos construido un poquito de la casa, hemos puesto aquí un horno, un smith lo de para hacer los cascos que llevo puestos, lo que lleva puesto Rubén y la cama y este del cuerpo de naro pero bueno, no mucho más interesante voy a ir allí y hemos capturado este bicho entonces bueno, el plan de hoy sería capturar unos pelagornis lo que enseñamos en el episodio anterior porque ya somos nivel 41 de hecho, más de nivel 35 y bueno, a ver si estos no tocan las narices, los de esta casa de aquí porque ya nos están tocando las narices un rato antes entonces a ver si se mantienen tranquilos ¿o no Rubén? si, esperemos esperemos cuando vaya haya paz haya paz haya paz entonces bueno, vamos a ver por aquí necesitaríamos matar unos cuantos trirobites también coger pescado y yo me estoy muriendo ahí estamos vamos a ver ahora vale, recargamos aquí voy a poner lo que sería el bloom quality este, bloom quality ahí estamos ¿me siguen, no? no ¿dónde estás compañero? abajo en la playa en realidad no te sigo abajo en la playa estoy abajo en la playa vale, voy para abajo justo derecho de la casa, ¿no? eh se ha bajado por la casa hasta abajo vale vale, aquí hay un barco compañero en el barco está eh, no, sigue, sigue, sigue sigue por la playa ah, no sigo por el barrio no, eso no lo voy a matar a todo ¿me ves ya o no? sigue lo suyo busqué el pescado, ¿no? pero continúa, continúa por la izquierda del barco si miras hacia el mar sí, aquí, mira aquí aquí está vale, vamos a buscar pescado vamos a pescar compañero tengo caña de pesca pero no sé cómo funciona vale y además si encontramos ya trilobites y pescamos también que nos dan el chitín guarda, eh compañero que esto pinta tiburón 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 de los buenos no veo hostia, esta mina no me la marca no sé si no tengo o que puede salir un busca pecho gracias sigo con el catarro a ver espera, espera creo que aquí hay peces no parece que hubiera muchos peces todos eran narices tío todo mira, acá podemos coger un poco de piel y carne ¿dónde? ¿dónde? con este hilo vale vale y aquí está el pelagorni pero necesitamos a lo mejor se puede dar más con carne normal, eh vamos a ver si está aterrizando joder, pero ¿por qué me pone los huesos rotos, loco? a ver, ¿por qué te da? ah, se me puede no, no, no es como un efecto que me da coloca como en las últimas lunas vale no, es carne y pesca ¿qué está haciendo? comprobar que no se puede terminar con carne normal vale, es carne y pesca lo que necesitamos entonces necesitamos pesca a ver, matamos a este trike a flechazos ahí eh, 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 eh ¿tiene flecha? yo tengo 36 ¿alcanzará? yo tengo 45 uy, pero hay 3 se van a venir los 3 eh, no si los alejamos los subidientes espera que coge un poquito si no salimos huyendo espera que tengo un poquito me cago nada más que las tengo a ver ahí viene guau vale alejate para que solo venga uno ¿eh? vale eh, se ha dado ahí la vuelta vale dispara, dispara oh, se me rompió el arco te mata lo matas a la mierda perfecto venga, basura ahora voy a hacer más flechitas bien, perfecto yo tengo flecha en el momento todavía hay que guardar la carne para hacerla que se pudra, ¿no? si para hacer después más vale perfecto continuamos eh, dodo por aquí dodo que muere eh, eh, eh que querés yo tengo 12 flechas 21 flechas de tameo si querés tiramos algo un trite a ver que nivel es este trite yo no tengo ninguna ¿querés? te doy la mitad vale vamos a ir a tirar este trite aquí es que nivel 256 si, pero de arca de arriba lo tiramos no, la cosa es que nos quedamos bien flechitas también ¿quiere un un kero? eh, a ver no estaría nada mal eh pero fue un pelagornis que no, vamos a quedarnos con la misión vamos a ir a por el pelagornis y vamos a buscar pescado vale, vamos a buscar pescado no puede ser que no haya peces en el mar vale, el pescado, el pescado a mover no vas a decir que no hay peces en el mar o sea, vamos no hay un río por aquí cerca es que yo en muchos mapas no me lo conozco no, pero podemos adentrarnos solamente encontremos algo vamos ¿me sirves? ¿dónde está? aquí vale, va ¿cómo corres compañero? hay que subirte a 250 yo me lo voy a poner a velocidad ¿cuánto lo tenés? yo me voy a poner a 220 no más probable la velocidad hostia, agachado o sea ¿qué? ¿a usar in-ball? a ver mato esto vale vale he perdido compañero, eh he perdido compañero yo no hombre, un trique chiquitito, mira ah, lo estás matando carol oye ooooh da, bueno, vamos a dejarlo vamos a dejarlo chiquitín a ver no veo nada por aquí, eh hay el final si hay río, hay el final pero... hostia, hay anquilos no estamos adentrando demasiado compañero hay anquilos mira, mira la ruina esta aquí a la izquierda, Alex la ruina ¿dónde? la ruina esta anda, mira vamos a darle un vistazo es todo épico compañero a ver acá vivió gente vivió hasta que la evolución volcánica hasta que pasó algo algún radio hostia, le he dado al pájaro ese a ver pues creo que estamos enterrados en una cantila si mira, ahí hay una cueva ¿entremos ahí? eh, si espera que me ha matado un tesoro rotor el raptor esta corriendo joder un raptor pequeño mire, mire, mire el raptor este guarda que hay uno grande ahí, eh espera 330 compañero perfecto no me dejes a mí la carne prime, eh a ver acá tiene que haber agua agua en la cueva, sí, hombre venimos a buen sitio a buscarla es un río seco ¿dónde? esto no, esto esto es una laguna seca 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 bueno, no hay nada que acompañar sí, por aquí se puede salir atravesamos la montaña hostia corre mantis jajajaja ¿dónde vas? vuelve, vuelve hostia oh hostia hostia corre, corre, corre no, no, no no, no, no vamos no la mato ni para atrás vámonos vámonos vámonos, vámonos yo lo estoy intentando pero esto no muere no, no, no es que nos da polímeros también bueno sentamos se vuelve a la cueva hostia la compañera eh la compañera salí ahí son dos me piro yo también aparte se me rompió el arco bueno, vámonos 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 que pillamos a ver la misión de hoy intentar encontrar pescado no hay que ir a si no me hice ocupado pero va vamos al agua con 120 de velocidad y 60 de fortaleza perfecto a ver hostia esto es muy grande ¿no? este pajarito aquí ¿cuál es? un apex peterado o sea es enorme la apex peterado a ver persigue el compañero peter 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 el juego va a ser jugarse demasiado la mate ¿dónde está compañero? matando a nivel a nivel persiguen los compis unos compis para coger chitín vale vamos a pasar hambre no no comemos crudo si no no yo como fruta me voy a subir un poquito más de daño un poquito más me lo he dejado vamos me lo he dejado súper arriba el daño a ver perfecto y a ver yo tengo ya 1200 de peso ¿eh? no yo peso lo he dejado todavía abajo pero vamos no se hubiera 1000 no creo que tampoco me ponga mucho más porque tampoco creo que haya demasiados niveles vale entonces a ver vale a lo mejor nivel máximo 100 y full bueno voy para el agua yo a ver si encuentro algún pescadito o algo si te estoy viendo tiene que haber pescado en el agua tío ya bueno ahora hay que tirarnos a reajar y tirarse para abajo a ver hostia los compis mira si hay pescado en esta bahía debería estar si no compañero yo no entiendo nada vale perfecto me han dejado los compis a vida no a menos vida imposible a ver a ver ¿te ha recuperado? le he recuperado la bebida si porque me han dejado tocado tocado si a ver ostras a ver madre mía bueno creo que deberíamos hacer un pequeño corte para no fallear toda la misión y cuando encontremos un río volvemos ¿no Rubén? si yo voy a expirción este de aquel lado es que vamos no nos tengamos en mapa entonces vamos a estar investigando yo voy a ir a casa a recuperarme de vida y ahora vuelvo y tío Rubén es que es flipante mira todo el agua limpia o sea estoy en medio del mar y no hay nada pero esto es lo mejor como los servidores nuevos no hay nada tío pero es raro es raro está limpio no hay ni los trigolites esto como es ese si he visto alguno pero ese no me da comida de pez no hay nada míralo nada limpio el mar del agua el mar limpia seguramente cuando estemos abajo nos metamos al mar nos parezcan las pirañas eso te lo aseguro eso lo tenemos más asegurado venga a ver ya estoy aquí voy a por no voy a por mi cosas a ver espero que no esté el raptor en el agua no creo que se quede ¿no? me mato ahí veo mi cuerpo el apex dilophosaurus este es la leche este vino hay que meterle un tranquilizador a ver creo que este mi cuerpo aunque no me lo señale muy bien se lo me muerto dame peces ostia que guapo este todo eh el apex todo me pega ostia me dio carne mi cuerpo Alec pero no carne de pescado no no pero carne por lo menos carne me voy del agua porque acá no hay nada no no busca porque yo quiero carne de pescado pídele a ver si te lo a ver a ver si alguien tiene no sé ya lo pedí pero nada no 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 mi galodón loco eso mátalo mátalo aquí voy a mato mi galodón claro para la carne pero como voy a mato yo mi galodón si mira que hay otro raptor adentro del agua mi galodón no hay que matarle se me galodón muere hoy jajajaja hombre venga venga todo lo que sea por la carne de pescado pescadito ah este pescado también claro ostia el hilo este voy a recogerlo de aquí venga va a ver quien me puede dar pescado cogelo todo no ponemos la armadura otra vez tiramos esto ostia las 157 piedras las quiero ahí estamos donde esta pegado don la tatu matando ahí yo estoy en el agua acá ahí te veo Alex estoy del otro donde esta pegado don eh na ayuda vení para acá me cago nada más y ahora escapa pica ese anda me han vuelto a romper la armadura completa ¿quiere ir por el mi galodón? eh si si vamos eso muere pero eso ¿cómo lo matamos? a flechas si la flecha no funciona bajo el agua si tenemos que traerlo a la orilla que traerlo a la orilla yo corro bastante por el agua ahora cuando repara mi armadura lo traigo yo a la orilla ¿dónde esta? acá estaba por acá ¿por dónde? métete a ver a la izquierda o sea me parece que tengo que matar un megadolón pago ¿dónde está? a ver acá 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 a ver si se ve algo solo veo una tortuga ahí ahí está ahí está ahí está ahí está está lejos a lo mejor me pilla a ver a ver el que corre rápido hostia está lejos ¿no quiere que probemos ir acá abajo al fondo primero? aquí peces aquí peces peces pero te va a atacar ese bicho no hace falta hacer caso tanto no hace falta hacer caso te persigue te persigue no me persigue nada ¿han? ¿han? ¿he pescado? ¿tengo? vale 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 A ver Pez ¿Dónde vas tú? Carne de pesca, ya tengo suficiente, vámonos ¿Cuánto tenés? Suficiente, vamos, tengo como 30 por ahí Vale Que no me mate este rector ahora y ya está Vale, tenemos carne de pesca El megador nos daría carne prime de pescado Pero eso ya es demasiado pedido, creo yo, ¿no? Eh, eh, sí Porque está muy metido en el mar, o sea Flipas Vale, vamos a irnos a casa, tampoco la quiero estar muy lejos de casa Vamos, compañero Me ocupe de energía porque tengo un raptor delante Vamos cerca de casa, ¿no? Sí, sí Raptor no, raptor no Raptor no lo has visto, raptor es invisible Vale Aquí tampoco tengo mucha vida Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos tirando para casa Estoy yendo para casa Hostia, el rex Hostia, el rex Vale, me cago nada más el rex Hostia, enfrente Mira el rex ahí que me persigue Uy, se me quedó esto Eh, me apareció un rex por la espalda No tienen... Uy, mira el rex que te persigue Mira el rex, el rex, el rex Mira el rex Mira, te veo ahí con el rex Ya no estoy con el rex ¿Y a dónde va ese rex? No sé, pero yo me voy a llevar Porque si lo tiramos, tengo 19 flechas Eh, que no se pone... Ah, nivel 75 para tamear Es pelagornis ¿En serio? ¿Cuál? ¿Tú eres nivel 75? Sí, tú sí 50 y algo, soy yo ¿En serio? A ver, ya te digo 63 63 Yo soy por ahí también No, a lo mejor depende del nivel Que sea 700 y pico ese pelagornis No, pero si antes habíamos leído 35 o no Sí Pero me refiero a ese a 700 y pico A lo mejor por el nivel del pelagornis ¿No? Vale, vale, vale Puede ser Mientras más nivel, más te pide Claro Tampoco hace falta uno tan... A ver, este, que nivel es este Nivel 300 Ahí, le estoy dando el comer, compañero Nivel 300 ¿Tú también tienes carne de pescado? Sí, sí, maté uno recién No ves ni ese, sí Pues se me ha quedado la gana Porque queda un color rojito ese pelagornis Este también ¡Oh, ya! A ver A ver, que me estoy muriendo La vida no me para de bajar Y la estamina no sube A ver A ver, pelagornis No hay ninguna ahora Hostia, a mí me lo saco el... El tera Me pierdo de acá Sí, sí, ya me acerco algo más a casa Porque si no... No, porque hay un raptor alfa ahí Muy arriesgado, compañero Yo voy a desencontrar por aquí alguno Está lleno, está lleno de eso Vale, vale Y el todo este, tío Nunca se quiere tamear el todo este Con el cariño que le voy a dar yo Es que es un doto rojo así O sea, más guapo A ver, es puntera Vamos, vamos ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Me van a matar unos compis ¿En serio, tío? O sea, ¿en serio los compis? ¿Por qué me atacan? Se te acercan a ti y de repente Como muy amables Y después te... 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 Son traicioneros Son traicioneros Como no les das comillas Y te acercieron A ver Volvemos Yo estoy llegando, eh Compañero Voy a utilizar el campus finder Para que me lo coja Sin tener que acercarme a los compis Bien, nano ahora ¡Nano! T se pone nano No, no, ya, ya Dile que esto Venga, yo estoy aquí en casa Acá tiene que haber... No, no, otra vez no, compis Venid ahora Venid a pod mid A la mierda Te veo, te veo Jajaja Espera, que el dodo me lo llevo Mira, que el dodo me llevo ¡Me cago en la mano! ¿También haces? Estoy en ello Vamos a la mitad Ahora voy a ponerle a carne de pesca ¡Vamos con el dodo! Tenemos el cuel Ser el primer dino De la triunfo No, ya tenemos uno Ah, sí, tenemos Ya, pero el dodo este está guapo A ver, que nadie me moleste Que el dodo se da lo mejor que llegó A ver, a ver Todavía no Ahora sí Vale, quedan dos más Tomo dodo Y este parece que hasta que se puede montar No creo que se pueda Pero vamos, a lo mejor se puede ¡Qué grande! Vamos, yo qué pone Si yo, mi personaje sí Ha puesto un guapo Pensé que me iba a asustar Porque este se asusta Y te empieza a atacar Como te hace que mucho ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Me llevo el dodo! ¿Tenés? Sí, ¿cómo se suelta el dodo? ¿Cómo suelta el dodo? Ahora, ahora F ¿Dodo? Todo Todo Recoger Equipar silla para montar ¡Oh! ¡Se le puede equipar silla para montar! ¡Hostia! Apex, dodo, saben Vamos, que sí lo voy a hacer Nos llamamos con el dodo ¡Oh! A ver si bajan acá Vean talos que están No bajan nunca Hostia, dodo, este ¡Venga, Alex! ¿Seguimos con el plan? Sí Solo que ¡No! A ver, dodo 324 Esta es mía Esta es tigre, esta es mía No puede conmigo el dodo Sígueme, dodo Que vamos a matar algo para que suene a nivel Ahí, atacando a mi objetivo Que ayuda a matarse Lo van a cargar Que es un Apex, dodo ¿Tú no sabes lo que es eso? No Un dodo chetao Ah Que no es un dodo normal Que esto es un dodo chetao Corre muy poco, pero es un dodo chetao Era por mi dodo ¡Dodo, ataca! ¡Dodo, ataca! Lo sube de nivel dodo Estoy viendo dos, eh Estoy viendo dos gaviotas estas Eh, pero... ¿Dónde está esta mandora? Abajo de casa, a la derecha Abajo de casa, a la derecha, a ver Voy por ti A ver Todo bien, eh Todo bien, no me dejes estirar ¡Al lado del barco! No, no pasa el barco La derecha Ah, sí, el barco es nuestro A ver Un dodo por aquí Pues no te veo Sigue, sigue ¿Lejos o qué? Está bastante lejos Sí Bueno, bastante lejos ¿Dónde el monolito? Rojo Pasándolo Vale, vale Entonces estoy llegando Estoy llegando Pues sí, estaba lejos, eh Sí, por eso Que no encontraba Vale Espera, que me atacan otra vez Ya sabes quién Te veo, te veo, te veo Llega, te veo, llega Mira, aquí tengo una Que va por Ya esta se tamea Que pesados Los compis, eh No será por pil ya A ver ¿Está la tamea ya? Este me falta Y ahí hay otra Mira, atrás tuyo Esta Y acá hay una Quita ahí Si quieres Hay dos más Fíjate el nivel Lo que quieras Esta es nivel 92 Sí, bueno Pero también Porque va más rápido Sí Eso es el amo nano Vale, la tengo Ahora solo Conseguí Chitín Tú no tendrás Chitín, ¿no? No No, no tengo Chitín Eh, no Puedo hacerla Sí, tengo Montura de Pelagones Tengo Voy a hacer una Ahí estamos Tengo una Después me faltaría Un montón de cosas Para la otra Fíjate la negra Esta que estaba acá Ah, está Está arriba Esta tardará un ratito Vale A ver Pegarón Vale, misión cumplida, ¿no? Se puede decir Sí Tengo un Pelagones Tengo un Dodo El Pelagones no podrá conmigo No, que nadie imagina Eh, no te vayas No te vayas Mata al Dodo, please Mata al Dodo Para que me dé experiencia Eso, eso Mátalos No, no Si tú también doy esto yo El Dodo Tiene que morir Muere Dodo Ahora que estoy Están viendo Aquela mía Que salió volando Loco A ver Dodo Vale, peso Ya se mueve Ya se mueve Ya puedo matar con ella ¿Es normal Que se vaya así Y la toma por saco? No Ahí baja Ahí baja Vale, vale Yo voy a matar con ella Y voy a recoger mi Dodo Vale Juntame el Cheating Que me va a hacer falta el Cheating Sí Vale, coge mi Dodo Ostras Que el vídeo se nos va En el tiempo Hombre A ver ¡Compañero! Vale Necesito un poquito más de peso Creo Ah, no, no Esto ya va lento Bueno, le voy a dar un poquito más de peso Igualmente Y el Dodo ¿Dónde está? El Dodo El Dodo Se lo llevaron Vale Ostras Cómo está rincón Amor esto ¿Dónde está mi Dodo? Ya salió volando No Dodo Todín Aquí lo tengo El Dodo Todo Todo Pero bueno Más o menos Espero que os haya gustado Este vídeo Vamos a dejarlo ya aquí Con el Dodo Y con todo La verdad Bastante Bastante bien Creo que ha salido Hemos cumplido La misión que tenemos La hemos cumplido ¿No Rubén? La misión cumplida La misión cumplida La misión cumplida Entonces bueno Si os ha gustado Sabéis que siempre Le podéis dejar Y darle un buen like A este vídeo Para que yo continúe Siguiendo Subiendo Villotube 3 El miércoles Tendréis un nuevo vídeo Esta temporada El viernes Seguramente tengáis Un Un vídeo Y un directo Seguramente De Poplife Que anuncio Los directos Los voy a hacer en Twitch Porque me han dicho Que va bastante mejor Que consume menos Ancho de banda Y es que si no En Youtube No podemos ¿A qué no Rubén? En Youtube Si no No me da Entonces seguramente Lo haga en Twitch Si lo anunciaré Lo haga en Twitch Y después lo resuba El sábado En Youtube Entonces tendréis El directo El sábado Resubido Después un vídeo De Villotube El domingo El lunes Un vídeo de Villotuber El viernes Un vídeo de Villotuber Entonces los fines de semana Los tendréis completos ¿Vale? Y el viernes Pues yo tendré el vídeo De Villotuber Más el directo En Twitch Que después lo resubiré El sábado Más o menos Espero que se haya quedado Bastante claro Pero es a la idea Que he llegado a pensar Entonces bueno Si os ha gustado Siempre podéis dejar un like Y suscribiros Si queréis seguir viendo esta serie Y que las notificaciones Os salgan Recordad que las notificaciones Las tenéis que activar Al lado del botón De suscribirse Se activan las notificaciones Y así Si tenéis el móvil Podéis estar en Twitch A los 20 días Se ha publicado un vídeo Y podéis ser los primeros En verlo Entonces bueno Si os ha gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego Rubén Rubén Hasta luego Y recuerdo que Hay mi Twitter en la descripción Hasta luego ¡Suscríbete!